La banda ha venido trabajando muy fuertemente desde hace aproximadamente 12 años con esto de la Carranga Rock. Entonces creo y siento que también Colombia está buscando tener un sello propio en su propio en su rock and roll y llame ese rock and roll todas las expresiones, digámoslo con actitud.